Este es uno de los aspectos que demuestra actualmente el parque Manauar, después que en el año 2005 fue recuperado por la administración departamental, por haber permanecido varios años siendo ocupado por aproximadamente 40 kioscos, donde se vendía todo tipo de mercancía, algunas legal y otras también de manera ilegal, incluso se habla que había sitios donde aquí se vendían alucinógenos. Pues bien, después de haber sido desalojados los kioscos de este sector, la administración hizo una inversión, una inversión que quedó solo hasta allí y actualmente la comunidad está reclamando que se mire más hacia este parque, este parque insignia donde la administración departamental y otras entidades adelantan eventos culturales de diferente índole. Actualmente están reclamando la comunidad que a este parque se le dé más vida, si es posible que se cambien las luces amarillas que tiene el alumbrado nocturno por luces blancas, que le den más vida, más calidez, que lo vuelvan más llamativo y también que se siembren flores, no se ve por ningún lado flores, que se siembren plantas ornamentales, que al pie de los árboles que hay, que se siembren guardabosques, que le den más vida y si es posible el encerramiento para que los niños no estén pisando el área verde. Al fondo vemos el baño público que tiene el parque. Es un baño que actualmente está siendo utilizado por indigentes, por alcohólicos, por drogadictos que de manera indiscriminada acuden y lo tienen actualmente como una letrina y como un orinal público. Al fondo se ve también acumulación de residuos vegetales que no han sido recogidos por ninguna empresa ni por ninguna entidad. Pues bien la comunidad está pidiendo que este parque tenga dolientes, si es posible alguien que mire un poco más hacia ellos y también un llamado para las autoridades que le den recuperación a este parque, repetimos, uno de los más grandes con que cuenta la isla de San Andrés. El parque Maraguar es un parque muy bonito, ha sido recuperado por el departamento y también la empresa privada ha participado también en lo que tiene que ver con las bancas, las dotaciones y la ornamentación. Esperamos que en el futuro, a través de la empresa privada, conseguir que apadrinen cada uno de los parques de la isla, principalmente el Maraguar, para que lo mantengan en lo que tiene que ser pintura, embellecimiento, ornamentación con las matas, con las canecas, con las bancas y de esta manera que haya un sentido de pertenencia, principalmente con el parque Maraguar, que todas las actividades, la mayoría de las actividades que se están realizando en el departamento, se están llevando a cabo en este parque. Hace dos semanas tuvimos el de ajedrez al parque con la participación de los niños, los jóvenes, con un gran éxito, también lo que tiene que ver con las muestras gastronómicas, muestras culturales, todo esto se está llevando a cabo y queremos que esto se replique en los otros parques que tenemos en la isla y también en el sentido de apadrinar para su mantenimiento y ornamentación. Gracias. 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 Los apagones que se presentaron en la peatonal durante varias noches generaron el desplazamiento de un grupo de técnicos de la empresa Endesai, encargada del alumbrado público, que palmo a palmo revisaron todo lo largo de la peatonal, pero precisamente para saber qué fue lo que encontraron, tenemos al coordinador de alumbrado público, Dreiser Castillo. Dreiser, cuéntenos, ¿qué encontraron ustedes? Buenas tardes, Fenelis. Pues primeramente, pedir disculpas a la comunidad, por las fallas ocurridas en la peatonal y que estuvimos esos días trabajando para recuperar el tramo que estaba oscuro. Durante la labor del día de ayer, pues, encontramos muchos de los registros de media y baja tensión en muy mal estado, con sucio, con agua, aguas negras y sedimento. Esto ocasionó el deterioro del conductor de la red que alimenta todo el tramo de alumbrado público del sector y, pues, nos dañó el aislamiento de la chaqueta y por eso estaba esperando una fuga y un cortocircuito más bien. Dreiser, también hemos entendido que uno de los registros tenía buena cantidad de acumulación de escombros. ¿Esto genera riesgo alto no solamente para el alumbrado público, sino también para los mismos almacenes y hoteles del sector? Sí, efectivamente. Prácticamente toda la red que está por sobre la peatonal es subterránea. Tanto media tensión como en baja tensión. La alimentación de los hoteles, la alimentación de todo el comercio está por todas estas, por esta red subterránea. Estos registros sirven para conectar, desconectar, tener los puntos de barraje de esas redes y ayer encontramos que, en particular, donde encontramos el daño, había una cantidad de escombros depositados ahí. Esto fue lo que dañó el cable y nos produjo los apagones en estos cuatro días. Miren, el ciudadano común y corriente se pregunta cómo llegan escombros a un registro que tiene una tapa, que está tapado y que es bastante difícil levantar esa tapa. Ustedes son los únicos con una empresa de energía que generalmente lo hace. ¿Qué explicación hay sobre eso, Dreiser? Pues la verdad, pensando detalladamente, no encuentro explicación de cómo llegó este escombro a esa recámara. Pues la verdad, lo único que pienso es que de pronto, por allá, diciendo una cosa, alguna persona es que en Escopolosa le levantó y echó el escombro ahí. Veo que los escombros que encontramos eran piedras demasiado grandes para decir que de pronto fue una tapa que se dañó y quedaron ahí el residuo, pero no, o sea, son piedras muy grandes que fue como a propósito depositadas en ese sector. ¿Qué llamados le hacen a la comunidad en general, sobre todo la de ese sector? No, pues más cuidado, más cuidado con todo eso. Mira que no están perjudicando a toda la comunidad. De pronto el beneficio o hacer las cosas sin pensar, solamente por echar las cosas ahí no es el camino. Bueno, esto, la iluminación, todo este es de todos, todos tenemos que cuidarla y obviamente echar basura en esas recámaras puede causar un daño muy grande, inclusive daño a la persona que lo está depositando. Para la solución final del problema, ¿tocó coordinar con la empresa de energía, con Sopesa, para trabajar precisamente los daños que se hicieron evidentes ahí? Pues ese es el paso a seguir, ese es el paso a seguir. Todas las recámaras que están ahí, todo ese sector es manejado por el operador de red. En estos momentos donde encontramos el daño, también hay redes de media y baja tensión que son de su exclusiva de operación. Entonces la idea es coordinar con ellos para terminar de limpiar toda esa recámara y revisar a lo largo de la línea todo el cable, que no haya más daño. ¿Con los arreglos se suspendieron los apagones? Se suspendieron totalmente los apagones, ya estamos trabajando al 100%, no se va a aprentar nuevamente ese problema. Gracias, Altair. Ok, muchas gracias a usted.